Abre tu mente, respira profundo, permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido. Estás a punto de ingresar al horror de la noche. Al horror de la noche. Dios mío, tú que eres suprema sabiduría y estás en los corazones de los afligidos. Tú conoces la fe de estos padres. Dales el consuelo de creer que el hijo cuya muerte lloran está en manos de tu misericordia. Y que en tu amorosísima bondad le darás un lugar en el cielo. Te lo suplicamos por Jesucristo nuestro Señor. Y pues ya estamos aquí. Gracias por acompañarnos, gracias por sintonizarnos, por estar ahí enfrente de la bocina. El teléfono de cabina, usted lo conoce, no lo olvide. Lo mencionamos a lo largo del día, todo el día y por supuesto no cambia. Es de ustedes y está esperando por su reporte, su comunicación. En la noche de anoche estábamos hablando y abordamos un tema que entiendo yo causa curiosidad, causa escozor, causa algo. Y por supuesto, vamos, el mundo de lo paranormal es tan intangible, a veces tan incomprensible. Quizá eso sea el punto de partida para las personas que buscan la justificación o que tratan de hallar la justificación al hecho, al evento. ¿A qué me refiero? La noche de anoche les compartí el audio de un video que ronda desde el 2018, que lo he comentado no sé por cuántas veces, donde pues hay una mujer que llora y toman una parte de la grabación y es la que presentan bajo el título de la llorona. Y pues sí, literalmente, textualmente, sí es una llorona, porque en realidad es una persona que llora. Nada más. Es una llorona porque es una persona que llora. El tocedor, podríamos decir. Y pues sí, es una persona que tose. Pero, ¿por qué? Llora. Es lo que no, no, graba, no pueden explicar en el video, pero realmente sí se ve que es una mujer. Hasta ahí. Pero como les digo, se toma una fracción del video y es lo que nos presentan y nos dicen, ahí está la llorona. Vaya, la gente que ha tenido oportunidad de escuchar este estertorio grito, este alarido, saben que no es el grito de la llorona. Ese es el de una mujer. Punto. No hay más. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, señor Flavio. ¿Cómo está usted? Excelente. Gracias por llamarse. A usted bienvenida. Buenas noches. Pues mire, este, quería mandar por favor luz para Víctor Alejandro de Lira. Sí. Y para el señor José Guzmán Ramírez, que ellos ya fallecieron. Ajá. Y también para el señor José Horta. Eso es, sí. Y mandar muchas bendiciones, pero muchas bendiciones para la señora Yolanda Landero, la de los nopalitos. Ajá. Este, porque ella es muy amable, se acuerda de nosotros, de mandar bendiciones, y uno, pues, no se acuerda. Gracias. Que Dios le aconsegue muchos años a la señora por mandar a todo mundo. Así es. ¿Verdad? Muchas gracias, Flavio. Al contrario, gracias a usted por comunicarse. Gracias. Y como les digo, este grito, a pesar de que es desagradable al oído, no es algo agradable escuchar. Es un grito que es de un humano. Cuando alguien de ustedes ha escuchado el grito de la llorona, saben que no es así. Y les iba a comentar, a lo largo del programa de los años de estar al aire, nos han hecho llegar comentarios que tengan que ver con este tema. El alarido, el grito de la llorona, los que no han podido encontrar el origen de, hablan de que es un sonido totalmente diferente al que les compartí la noche de anoche. Que como les digo, lo repito, es el de una persona, lo que les compartí la noche de anoche, que lo están reenviando y reenviando a lo largo de los años. Y todavía sigue dando bandazos, todavía lo siguen reenviando como algo nuevo, pero es el mismo audio. Y le van poniendo la etiqueta, esto me lo pasó, esto me lo compartió, o esto me lo mandaron y fue grabado en... y le van cambiando. Buenas noches, gracias por llamar, bienvenido. Gracias. Ajá. No, no, claro que no. Eso sí, eso sí, eso sí, muy cierto que estás diciendo. Bueno, entonces, muchas gracias, te escucho. Gracias, sí. Y también te hablo para que se le pueda dar los... A Juan Montoya Molina y a Josefina Vázquez. Entendí, Juan Montoya Molina... Y... Y Josefina... Vázquez Silva. ¿Vázquez Silva? Y Vázquez Silva. Vázquez... Te estaré escuchando para acompañarte, Claudio. Silva. Hablo rápido, pero escribo lento, ¿eh? Ah, sí. Vázquez Silva. Muy bien, ya terminé. Ah, me lo regaló. Que te dé bien, Dios te cuide. Gracias, muy amable. Te estaré escuchando, buenas noches. Adiós. Igualmente, gracias, buenas... Y sí se nota que nos están oyendo. Y bien, les decía, ya quiero cerrar el comentario de lo que yo les estoy comentando, les estoy, válgame la redundancia, les estoy diciendo, les estoy explicando o compartiendo. Hay una historia que nos hace llegar una mujer. La señora vivió su infancia en una casa que la puerta estaba de entrada por la calle 5 de Febrero. La parte trasera, los corrales, por ese arroyo que existió algún día, hoy día, la avenida Adolfo López Mateos. La entrada de los corrales eran por allá. Dice esta señora, era una noche como de esta época, lluviosa, y pues ellos escuchan cómo se acerca el carro tirado por mulas, que era el que su papá usaba para hacer sus cosas. Fuera el trabajo, fueran bandados, no sé, algo tenía que hacer, y pues utilizaba el carro de mulas. Había la costumbre de que cuando el papá llegaba, iban a abrirle. Y en esa ocasión fueron a abrirle ella y su hermano, la señora que vino a platicar, porque vino a compartir. Y escuchan cómo llega el papá, van a abrir, pero estaba llueve, 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 y empieza una serie de relámpagos a caer. Ellos abren la puerta para que entre el papá con el carro. Pero en eso que está entrando el papá, de lo que sería el arroyo, esto es, para los que somos de aquí, de la ciudad de Aguascalientes, lo podemos ubicar muy fácilmente. La avenida Adolfo López Mateos a la Josefa, más o menos. Ahí donde está la tienda de doble O y doble X, por ahí, más o menos, se escucha el grito, el alarido. Eso inhumano, no era el de una persona. Eso no era humano, por lo que lo quieran ver. Los hijos que estaban ahí esperando que el papá entrara con el carro de mulas al paso de las mulas. Chíspale, patitas para cuando son, y dejaron ahí al papá. Cosa que para esa familia era prácticamente injuria, una ofensa. Cosa, ¿cómo te atreves a dejarle el portón abierto a tu papá cuando tenías que haber esperado que él entrara y luego ya tú cerrar? Pero el miedo, el miedo de lo que acababan de escuchar. Y dice, obviamente, que no era un alarido como el de, ay, mis hijos, o lo que están oyendo en el video del vigilante. Así. Buenas noches. Hola, buenas noches, Flavio. Gracias por llamar, bienvenido. Mira, te habla Edgar Rodríguez. Bienvenido, Edgar. Soy viejo, escucha de ustedes. Gracias, gracias, Edgar. Mira, te quiero contar una historia que pasó en Positos, ¿sí? Ajá, sí, sí. Muy cerca ahí de la presa. Antes todavía no estaban tan construidos los fraccionamientos que están ya ahí nuevos. Mi abuelito había vivido ahí. Sí, entonces mi abuelito estaba enfermo de diabetes. Entonces, pues ahí ya sabemos que las casas están como construidas. No como ahorita se construyen, sino como que se van ocupando y haces un cuarto y se queda un empate un poco ahí desolado y todo eso. A mí se me antoja poner aquí una cocina. Oye, vamos a poner acá el baño, otro recámara. Haz de cuenta. Ya, sí, sí. Entonces, sigue existiendo esa casa. Entonces, este... Nosotros nos quedábamos a dormir con mis tíos ahí en la casa los fines de semana. Para este tiempo, pues mi abuelito ya estaba un poco malo y nosotros teníamos una perrita en la azotea. Sí, entonces nosotros nos desvelábamos en la madrugada. Estábamos ahí viendo películas y cosas así por el estilo. Y ya cuando habíamos apagado la tele y todo eso, había una escalera de esas que están típicas de antes para poder brincar al segundo piso. Entonces, en eso, mi abuelo empieza a toser muy, muy fuerte. O sea, feo. Y eso estoy hablando de metros de distancia de un cuarto a otro. Y pues todavía no teníamos puertas en la casa y había como sábanas de por medio. Entonces, se reflejaba con la luz de la luna como, pues, la escalera. Y entonces, se vio que alguien iba subiendo a la escalera en el momento que mi abuelo estaba tosiendo tan fuerte. Pues nadie se atrevió a subir. Hasta en la mañana siguiente, pues, la perrita estaba muerta. Entonces, pues, por ahí dicen que es mejor tener mascotas porque primero se van a las mascotas. Pero, pasando una semana, este, a mi abuelo lo internan. Era aproximadamente 25 de octubre. ¿Sí? De 2012, aproximadamente. Entonces, lo internan, le amputan un pie. Uy. Y, desgraciadamente, muere el 30 de octubre, día de mi cumpleaños. Por cierto, estábamos en una fiesta, se apagó la música y suena el teléfono. Mi abuelo estaba internado. Y suena el teléfono y falleció. Una semana después de que vemos a alguien subir ahí por la escalera, cosa que alguien, pues, no estaba subiendo. Ajá. Eso, ese tipo de cosas pasó, pero no se ve así como una persona normal. Se ve así como una persona, como si tuvieras una cobija en la cabeza, obviamente nosotros, pues, con la infancia y todo. Pues, nuestros tíos y hermanos, pues, decían, ah, es una, pues, estamos jugando, no sé. Pero, pues, ya sabrán a qué nos referimos. Fíjate que una vez fui a una casa aquí en el centro de la ciudad, ayer que, o antier, que preguntaban algo de la... Ayer, ayer, del centro. Era una casa antigua. Antigua era de dos patios. Un patio que es el central donde estaban las recámaras alrededor. La cocina. Y el otro patio que te llevaba a la cochera, donde metías el carro de mulas. Carro de esos tirados por animales. Y en ese patio estaban los baños y unas escaleras que te llevaban a la azotea para subir a un cuarto o entrar a un cuarto que, pues, bien, podría haber sido utilizado como bodega. No sé. El cuarto de la servidumbre. No lo sé. No, afortunadamente no hubo muertos porque íbamos nosotros. A eso me refiero. ¿Qué pasó en la casa? No lo sé. Si tú pudieras contestarme, te lo agradecería. Pero nosotros fuimos, subimos, hice la transmisión. Entonces, yo venía con un micrófono alámbrico ese día. No traía el inalámbrico por algo, ¿no? Recuerdo qué fue lo que pasó. Y entonces me dieron micrófono alámbrico. Entonces, bajo yo para venir recogiendo lo que es el cable. Recoger, tú sabes que es como hacer un rollito mientras vas caminando. Estoy abajo, dando la espalda a los baños. No sé exactamente qué fue lo que oyeron ustedes, pero venían las personas que me acompañan. Voy a tratar de ejemplificarlo. Ofrezco una disculpa desde este momento, pero fue como si un hombre hiciera un nai, así más o menos de... Pero más largo. ¿Qué fue? En el momento en que gritas, se oye el grito, las personas que estaban ahí, pues se azoran, se asustan, se sorprenden. Yo nada más recuerdo que les dije, no corran, no corran, no corran. ¿Dónde fue donde salió el grito? No te sé decir si fue a mi espalda, fue enfrente de mí, a algún lado. Pero fue un grito. Fue más largo de lo que yo emití, pero más o menos en ese tono. Rarísimo, no sé lo que oyeron ustedes, pero repito, lo que oímos nosotros fue algo así, muy raro, muy extraño, nos sorprendió. Y, por cierto, un detalle, la cocina, quizá desconfiaron de que fuéramos nosotros, y la cerraban, tenía llave. Y llegamos, y la puerta de la cocina estaba abierta, la cerraron. De rato, estaba abierta, la vuelven a cerrar. Y entonces es cuando increpan, ¿quién la está abriendo? O sea, ¿por qué la están abriendo? No, 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 la vuelven a cerrar tercera vez, y la volvieron a abrir. Después ya, cuando veníamos del otro patio donde se había escuchado el grito, ya veníamos todos, incluyeme a mí, ya con un actito de miedo, de precaución extrema. Y les dije, la cocina está abierta, y las personas que tenían las llaves dijeron, así que se quede, mañana la cerramos. Ya no salimos, pero no sé exactamente cómo fue lo que ustedes oyeron, pero, vamos, lo que te puedo decir, a diferencia de ustedes, acá no hubo muertos. En el caso de tu familia, pues sí entiendo. Quizá fue alguien que estaba avisando que iba a venir, o que estaba pasando algo, y era el modo de avisarles, de despedirse, pues. Sí, nosotros lo que pensamos es de que era eso, porque, pues ya estaba enfermo mi abuelo, entonces, creíamos que era como el momento, la verdad, pero, pues, se pospuso un poquito. Y, después de eso, este, mi hermana, pues, éramos una pedaza, mi abuelo, entonces, mi hermana, ya en la casa, acá en Infonales Pirules, ella tenía una fotografía de mi abuelo, entonces, ella, en su cuarto, tenía la fotografía, y muchas noches, ella sentía que se sentaban en su cama. Pero, ella no sentía como miedo, ella como que es más, porque ha visto cosas, de hecho, si me permites, ahorita te continúo otra historia. Claro, sí, sí. Este, ella sentía que se sentaban en el cuarto, en la cama, ya en la madrugada, entonces, como que ella dijo, a lo mejor, y no lo estoy dejando descansar en paz, o algo, y quitó mejor la foto, ¿de acuerdo? Porque, sí, ya era muy constante, que sentía que se sentaban en el colchón. Entonces, después de eso, pues, ya, no sé si tenga algo que ver, ¿verdad? Pero, ahí, en la colonia Infonales Pirules, al fondo, hicieron un parque para perros. Entonces, está la calle de las Rosas, por ahí es donde te digo, mi hermana estaba volteando hacia el fondo de la casa, donde se ve, pues, el baño, el otro cuarto y todo eso, y ve que una señora con capucha va bajando las escaleras, y la voltea a ver, pero le estaba platicando como a mi mamá vaya. Y mi mamá estaba volteando a ver a ella, entonces, mi hermana, al ver al fondo, mi mamá la ve, o sea, no la ve porque está de espaldas. Y la señora la ve a mi hermana, y se mete al baño. Mi hermana ve, va, perdón, porque a ella no le da miedo a ese tipo de cosas, bueno, dice, y, pues, no hay nadie. Entonces, ella como que ha, ella ya no vivía ahí, pero siempre le ha dado como cosa el último cuarto de la casa. No sé si tenga algo que ver, la verdad, no tengo ni idea, pero son dos cositas que pasaron por ahí. Claro. No, no podríamos pensar en esta situación de que, perdón por la expresión, la burra no era arisca, pero la hicieron a palos. Digo, ella a lo mejor antes de él vivía muy tranquila, le sucede lo que le sucede, y entonces es cuando dice, ¡Ay, caray! Ya no me gusta tanto la casa, ya no quiero, y sobre todo la parte de al fondo. Sí. De hecho, era donde dormía, y donde mi abuelo, bueno, donde tenía la fotografía de mi abuelo, más bien. Y desde ahí ya no le gustó ese cuarto ahí. Sí, pues sí, la entiendo. Pero bueno, era todo, Fabio. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, te agradezco infinitamente, y gracias por escuchar y por compartir. Edgar. Gracias, Fabio. Estás bien. Igualmente, gracias. Muy, muy buenas noches, centro de mensajes. Encaecidamente luz, claro que sí. Saludos desde la ciudad de Zacatecas. Dios y colme de bendiciones, igualmente. Gracias, gracias. Hola, Fabio. Buenas noches. Mira, por ahí escuché que tú hiciste un comentario acerca de que... Ahí por Lomicolor, por ahí Héroe de Nacosari... Oh, sí. Este, había un... Iban a construir algo. Tú escuché algo que comentaste... Modificaron una casa, sí. El otro día, este, que iban a construir algo, y pues entre que en la excavación, pues sacaron muchos, pues muchos calaveras, vamos a decir, muchos cuerpos, ¿verdad? Que de hace muchos años. Fíjate que mi mamá, bueno, vive por ahí, y fíjate que ahí en la casa de mi mamá, oh, tiene tantas historias. Yo viví ahí, pues, por mucho tiempo, ¿ah? Ahorita estoy acá en Montreal, en Canadá, pero todavía, pues, hay muchas cosas que se ven ahí en la casa de mi mamá hasta la fecha. Este, de hecho, hay como... como... como dos portales, la verdad, te podría decir así, sinceramente. Hay dos portales, dos portales, este, muy malos, que están ahí en esa casa de mi mamá. Este, se siente la vibra, pues, ya nosotros nos acostumbramos, pero se siente horrible. A ver si un día, este, puedo hablarte con más calma, porque la línea no entra, no entra mucho la línea de aquí para allá. Es muy difícil, a menos de que me hablen directo de allá para acá, sí, pero de aquí para allá es muy común, no sé por qué es tan difícil. Este, si no, pues, un día voy a intentar llamarte, aunque sea por WhatsApp para platicarte, porque tengo muchas historias, bueno, no historias, pues, cosas que realmente me pasaron ahí y en muchos otros lados. Este, porque yo también veo cosas desde que tengo como seis, siete años, siempre veo, he visto sombras, he visto hasta duendes, he visto muchas cosas. Este, un descarnado me atacó, no, hay, a ver si después, este, podemos echar una plática, vas a ver que es muy interesante lo que tengo que decirte. Te agradezco nada más, trato de dar una pequeña fe de ratas, eh, ratas, eh, no ratas, eh, ratas. No fueron muchos cuerpos, se hallaron, me parece que uno, y querían hacer una modificación en la casa, que la recámara y esto, y es cuando golpean y salen huesos de una persona. No, no fueron muchos, es solamente una persona, los restos de una sola persona, pero, pues, ya se imaginarán, no, 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 ahí deja, ahí deja, ahí deja, y volvieron a tapar y, y tan, tan. De que sigan pasando detalles espirituales, presencias a prisiones, sí es probable, es muy probable, incluso hoy día, pero sí, no fueron muchos cuerpos, solamente uno. Bueno, buenas noches, ¿tendrás algún relato de Ciudad Industrial? Sí, sí, sí lo hay. Eh, vamos, no, no sé por cuál empezar, pero mira, si, si preguntas por Ciudad Industrial, entiendo que conoces Ciudad Industrial, tengo la ligera sospecha. En el deportivo, ahí junto al Conale, vivió por un dos años, un vigilante. Así, la misma vida, el paso del tiempo, un día ese vigilante, pues, se fue haciendo mayor, se enferma, se pone muy, muy mal, va a la ambulancia, lo llevan al hospital y fallece en el hospital. Ya, otra persona va y se queda en la casa, dura un tiempo y luego se sale. Y después, empezaron a notar que cuando ibas al baño, al baño de los hombres, repito, es un deportivo, como escuchabas, como en la parte de afuera de los cubículos de los baños, se oía el andar de una persona. Un día de aquellos, aún me parece que era un bombero, un grupo de bomberos que habían instalado ahí en esas, válgame la redundancia, los habían acomodado en esas instalaciones, pues, ahí estaba, ¿no? Y alguien dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ir allá, a donde va uno solo, ¿no? A calar mis fuerzas o como le quieran llamar. Al baño. Era en la madrugada. Entonces, él llega, se mete a su cubículo y oye... El andar del velador. Abre la puerta y ve que el velador lo está viendo. Está ocupado. Ahorita salgo, espéreme. Él se vuelve a encerrar en su cubículo y gritaba, ¿no? Que estaba ocupado, que se fuera, que ahorita le desocupaban y abrían. Pero había más baños, o sea, no tendría por qué la persona estar parado justo enfrente de donde él estaba. Abre la puerta, ve que estaba ahí el velador. Ah, pues, es el velador. Luego ya sale, ya no estaba. Se va a donde estaban los compañeros y, oigan, ¿qué creen? Me pasó algo bien curioso. ¿Qué pasó? Luego, fíjate que fui al baño y oí unas pisadas, esto y aquello. Y de pronto cuando, pues, me doy cuenta, yo estoy solo. No hay nadie en el baño, ni en regaderas, ni nada. Le dicen los compañeros, oye, ¿pero qué hiciste? ¿No te das cuenta de que esa es una prisión? Se dice que es el que fuera el velador. El velador falleció. Y, pues, al parecer, anduvo rondando. No sé si todavía en la actualidad, pero al parecer sí pasaron ese tipo de presencias. Entonces, no nada más a él. Llegaron a verlo diferentes instancias. Y este tan solo es una de las pequeñas anécdotas que recuerdo allá de Ciudad Industrial. Hay otra donde una persona estaba en el carro y por el espejo B estaba en la calle que está justo al lado norte del Conalep, del deportivo, o sea, industrial, y que iba a dar hacia una vitalizadora de llantas que estaba, no sé cómo se llama la calle, Carolina Villanueva, o no sé. Pero es la prolongación de la avenida aérea de Nacosari. No hay pierde. No hay pierde. Y ahí en esa esquina estaba él, digamos, para llegar a donde está el Conalep y unos almacenes de la Secretaría de Educación, por ahí, por esa zona. Y él por el espejo voltea a ver, obviamente hacia atrás, y ve que viene una mujer, pero allá, a lo lejos, allá, al fondo. Voltea a hablar con el compadre, el compañero que estaba ahí en el carro. Voltea a ver el espejo, ya no estaba allá en el fondo, sino ya venía casi a media cuadra. ¡Ah, caray! Sigue platicando eso el otro. Vuelve a voltear al espejo retrovisor. Y la mujer que estaba viendo allá tan lejos, ya casi llegaba al carro. Dice, pero si la acabo de ver allá, ¿cómo le hizo para llegar tan rápido acá? O sea, es una cuadra grande, enorme. No era lógico que la ve allá, y luego la ve a media cuadra, y luego ya la ve en la esquina allá para llegar al carro. No era normal como si que viniera flotando, o como si viniera en patineta. No. Entonces, es otra de las cosas, hay más, hay más historias de allá de Ciudad Industrial. Déjame, hago memoria y les comparto. Pero bueno, por lo pronto, pues ahí tienes. La línea telefónica está libre y disponible por si quieren establecer contacto. Por si quieren llamar y compartir. Ya lo saben, y parece que tenemos llamada. Muy buenas noches. Buenas noches, Fabio. Sí, gracias por llamar. Gracias, gracias a ti. ¿Qué significado puede tener mirar unas caras en agua? ¿Qué significado puede tener mirar unas caras en agua? Que recojan, a que coman lo que quiera. A que coman, justamente. Sí. Entonces, ya cuando uno va y los guarda, pues a sus corrales. Ajá. Antes de llegar, al salir de las milpas donde se levanta todo, había una tarjea de agua. Era grande, así larga. Tenía agua a los dos lados, ¿sabes de cuenta? Era una barda en medio y dos tarjeas a cada lado. Y yo llegué con mis vacas. Eran por ahí como unas seis, siete vaquillas llenas de cerrillos. Ajá. Y llegué a darles, o sea, que tomaran agua ya para llevarlas a encerrar. Claro. Y este, entonces, como a unos cinco o ocho metros había también una toma de agua potable para uno. Y en lo que ellos tomaban agua, dijeron, voy a ir a tomar agua a la llave. Y ya estaba yo tomando agua. Y ya acabé y ya venía hacia la tarjea. Cuando de repente todos los animales salen destapados corriendo. Pero corriendo así como... Pues uno conoce los animales, tú sabes. Las vacas salieron, pero como si fueran caballos, así, reciesísimo, corriendo. Y con las colas paradas. Y cuando uno sabe que cuando una vaca levanta la cola cuando corre, es porque se asusta o algo, la va persiguiendo. Claro. Entonces dije, ah, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué corrieron? Dije, a lo mejor anda un perro por ahí y las asustó. Entonces yo me subo, estaba bajita la tarjea. Ajá. Yo me subo hacia el lado de donde venía de la llave, para mirar hacia el lado de donde ya estaban tomando, donde salieron corriendo. Y como quedó el agua así media, media turria, ya ves que pues la mueven y hacia bolitas. Ya cuando se tranquilizó el agua, vi la cara de un hombre y una mujer como de... Por ahí como de unos cuarenta años, por ahí cuarenta y cinco máximo. Y luego la cara de una niña y un niño. Y en la orilla, a la orilla de todo, al final, la cara de un viejito, por ahí como de unos ochenta años, por ahí. Y se me hizo raro, dije, bueno, ¿y esto qué significa o qué será? Y... pero no me dio miedo, yo miraba ahí en el agua, figuradas las caras. Hasta como si me estuvieran mirando con la vista, abocándose hacia conmigo. Ajá. Y no me dio miedo ni nada, sino que, bueno, no, pues, sabes, dije, entonces, yo dije, se asustaron las vacas con las caras. Pues, eso fue lo que las asustó. Y ya agarrí, me bajé la tarjea y pues me fui atrás de mis vacas, para que no se me fueran tan lejos y para llevarlas a encerrar. Y siempre, siempre he pensado en eso, ¿qué, qué, qué sería, qué sería eso? Nunca, nunca había visto yo o oído que a alguien se le apareciera ahí algo en esa tarjea. Y esa fue la única vez. Y ya después, ya de grande, a mí me daba mucho miedo pasar por ahí. Mucho, mucho miedo, hasta en el día me daba miedo. Cosa que no sentí ese día. Ajá. Pero después me daba mucho miedo hasta en el día pasar por ahí. En la noche, no se diga, yo mejor le sacaba la vuelta. Si iba a pasar por ahí, hacia la otra colonia, yo mejor le daba la vuelta. Claro. Para no pasar por ahí. Claro. Y, pues, ese era mi relato, mi aportación. Que yo agradezco muchísimo, de veras, gracias. No. Sí, dime. Me quedaría la idea de que el agua es un elemento de transición, entonces los ayuda a pasar de un plano a otro. ¿Por qué les vio? ¿Por qué las caras? ¿Por qué? Yo pensaría. Yo pensaría que quizá fue porque ellos estaban allá y ustedes estaban, o ustedes estaban sensibles. Cuando se presenta, pero cuando se acerca al agua, pero pues ellos estaban ahí, igual y vuelve a pasar y ya no los percibe, ya no los ve. Ya no está en la misma situación, no tiene la misma edad, no, no, vamos, tiene experiencias que anteriormente quizá no tenía. Sí, 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 perfecto. Sí, yo creo que eso es. Pero sí, muchas vivencias que pasan en el rancho, pero como quiera, y luego te hablo para contarte alguna otra. Bueno, cuídate mucho, Flavio, y que Dios te bendiga. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, bye. Hasta luego. Oye, como te decía, mi mamá vive ahí en la avenida Heredena Cosari, y duró, bueno, ha durado muchos años ahí viviendo, y de verdad se aparecen dos personas más en la pequeña huerta de atrás. Ahora se escucha un animal muy grande, casi siempre cuando ocurre es de madrugada, se escucha que gruñe muy horrible. Me están preguntando algo que no tengo la manera de responderle al aire por la forma en la que me lo preguntan ahorita. Buenas noches. Buenas noches. Sí, gracias por llamar. Bueno. Sí, hola, buenas noches, gracias por llamar. Buenas noches, Flavio. Buenas. Hablaron, ¿sabes más? Gracias, Flavio. Ajá. De ver que te... ¡Ven a mi perra! ¡Ven! Y nos ha saludado, Flavio. Gracias. Sí. Muy bien, cuídese. Igualmente, Flavio. Porque parece que se andan enojando por allá. Cuídese mucho. De veras, gracias. La línea telefónica es para que se reporte, se comunique otra llamada. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Este, Amra, yo creo que te pregunté sobre acerca de Ciudad Industrial. Ah, ya. Ajá. Sí, sí. Este, Amra, yo soy guardia, guardia de seguridad también. Ok. Eh, yo ahí, eh, hace unos meses, eh, labore ahí, lo que es, en algunas bodegas de Ciudad Industrial. y estaba ahí de guardia, cuidando ciertas mercancías pues son bodegas antiguas, ya ves que todo eso ya tiene algo de tiempo y me tocó en unas bodegas que de hecho en esas bodegas no había no tenían servicio de luz en ese tiempo estaba, pues sí, ya en la noche, todo totalmente oscura y me tocó ahí y dije, no, pues bueno ni modo ahí, la verdad nunca vi nada, lo único que me pasaba es que pues yo estaba pues ahí sentado, así que esperando a que fueran por la mercancía o así y me hablaban, me susurraban en el oído pero pues yo no entendía yo no entendía lo que me decían como balbuceo nada más ya caray, qué onda y de dónde y quién pues nada más estoy yo solo y me llegó a pasar varias veces y de hecho yo decía ah, pues no, o sea yo no hacía caso ahora por lo mismo porque ya después en una ocasión me relevó un compañero yo le descansé y se quedó él entonces yo yo le recibí y luego me me comentó lo mismo dice, oye ¿cómo le haces para estar aquí? digo, ¿por qué? dice, no dice, ya me andaba anoche digo, ¿y eso? dice, no toda la noche dice, oía ruido este me balbuceaban en las que sillas de un lado de mí en mi oído dice, no a ver es que yo lo que hice abrí la puerta y me quedé acá afuera mejor digo, pues a mí nada más me ha pasado eso que escuchar el balbuceo pero no nunca ahora sí que ver algo o escuchar ruidos adentro no, no nunca nunca me pasó ajá este son unas bodegas que hay productos lácteos hay de hay una empresa grande de lácteos sí, sí cuidado con ese producto este hay otras bodegas estuve en varias y pues en otras lo que lo que me pasó fue que estaba igual pues dando dando mi rondín asegurándome ahí que estuvieran los portones bien cerrados y todo en una de esas fui a dar el rondín igual viendo producto porque acaban de de cargar un camión entonces el montacargas a veces daña el producto y ya fui a asomarme a darme una vuelta a checar que estuviera bien todo y había una una puerta de mitad de tenía la ventana entonces se da cuenta que cuando voy llegando acercándome hacia esa puerta la puerta se abre ajá la puerta se abre y qué onda me asomo no hay nadie cerré la puerta otra vez cuando me regreso si oye que igual otra vez que se abre volteo ya estaba vueltas emparejadas no totalmente nada más un poquito la cerré ya a lo mejor me regresé pero tampoco vi nada más fue eso que me abrieron la puerta y pues obviamente no había nadie solamente yo ajá este bueno son esas unas de las cosas que me que me han pasado como como guardia de seguridad como es ya mira hace muchos años yo platiqué con un señor que fue vigilante cerca de esa zona donde tú comentas y él dice que durante mucho tiempo le decían choferes que llegaban oiga es que esas personas que andan ahí oiga qué inconscientes voy yo llegando con el camión y se me atraviesan oiga esas que andan ahí quiénes son cuáles personas mírelas allá están no no les haga caso oiga dígales que pues tengan cuidado porque estoy ahí me están viendo y ven que me quiero estacionar y no se mueve no se quita no les haga caso y así pasa el tiempo y todos coincidían cuando él les preguntaba eran unas personas vestidas como indígenas de aquí de la región no no vayas a pensar no sé como olmecas o mayas o no personas de aquí de algún grupo étnico de aquí de la región un día de buenas el patrón dice saben que vamos a hacer aquí una extensión para las oficinas vamos a ampliar y que esto y que el otro empiezan a trabajar los albañiles y empiezan a aparecer restos humanos y dice el jefe no 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 saben que paren todo regresen todo a su lugar vamos a hacer una fuente vamos a poner aquí esto una imagen de una virgen ahí muere las oficinas mejor las hacemos para otro lado aquí ya no pusieron la fuente y santo remedio se acabaron de quejar los choferes las personas que iban las visitantes todos los que decían ver a unas personas que no se movían que no se quitaban se acabó ahí mismo en su área industrial ajá este mira a mí también me tocó estar ahí en esa planta de lácteos y a mí cuando me tocaba el turno nocturno me tocaba cuidar la parte de atrás y me siento ahora sí donde están las vías ajá sí sí pero pues obviamente yo por dentro de la empresa sí este y tenía que pues sí dar rondines a todo ese al perímetro de la parte de la parte de atrás de la empresa ajá este y yo lo que veía era está la verdad está está alumbrado no está tan tan oscuro hay unas partes que sí pero la mayoría sí se hay alumbrado público de hecho es público ajá y otra por parte de la empresa y me tocaba ver este como hay una torrecita pues ahí ahí estaba y pues sí así visual pues viendo nada más que no se quisieran brincar porque ya ves que ahí pues los que vienen los centroamericanos se vagan ahí y comentaban que apedreaban la la empresa y por la parte de atrás hay un un lugar donde entrenan al personal de una capacitación ajá entonces aventaban piedras y quebraban los vidrios y esto lo hacían regularmente por las noches entonces me tocó ver a veces pues sombras que pasaban así rápido y a lo mejor ya sé ya andan por ahí no pues yo arriba pues nada más pues vigilaba y nada más veía como sombras o sea pasaban como que pasaban pero le cuentan muy rápido pero pues no la verdad era más ahora sí que ver que que fueran a ser personas que quisieran ahora sí que pues igual dañar las instalaciones pero pues la verdad pues yo nunca nunca me tocó ver ahora sí que fuera una persona en realidad solamente las sombras pero si si comentan que ahí de ese lado de hecho ya ves que ha habido algunas tragedias ahí de hecho ha habido tragedias que ha muerto gente ahí en ese en ese tramo entonces pues igual pueden ser pues sí verdad pues ya pues los pues los fantasmas ahora sí que de las personas que han han perdido la vida como esto híjole alguna vez estoy haciendo memoria y quiero acordarme pero no puedo creo que ya me habían platicado también de esa empresa de que veían que alguien andaba en cierta zona de la empresa pero o sea la vieron en la mañana la vieron en la tarde o sea no era exclusivo de un horario de no a cualquier hora la podían ver que incluso los jefes decían oye los tengo aquí de vigilantes y mira ya se metió alguien vayan a ver quién es iban y veían y pues no encontraban a nadie pero no me acuerdo bien de la historia algo así era este a mí tengo que llegar a comentar ahí entre compañeros guardias y gente que labora verdad dentro de esta empresa directamente empleados de la empresa este que supuestamente ya ves que bueno está muy cerca ahí lo que es el parque el parque héroes sí claro y cuentan que ya ves que la niña que se aparece ahí hay gente que cuenta que han visto una niña una niña ahí también dentro de la empresa lo que es el patio donde van a cargar los trailers ajá en esa área la han llegado a ver comentado guardias y ha comentado misma gente que trabaja para sí en la empresa de hecho los montacarguistas más que nada en la madrugada y este la verdad no sé si si tengas que haya sabido algo algo respecto a eso la verdad pues yo no no me tocó ver ni ni él sobre de esa niña verdad ajá es de una persona que pasaba por la avenida José María Chávez y una niña le hablaba desde dentro del parque pero vamos eran las 8 o 9 de la noche dice es imposible porque pues ahora ya no hay niños adentro del parque otro joven iba a ver a la novia y luego de regreso pasaba por tercer anillo y dice que una niña lo iba acompañando a la parte donde él iba caminando iba la niña el problema que él se da cuenta es cuando llega a la miniciudad que la niña se mete y avanza y avanza y avanza pero pues no se puede porque hay bardas esa es otra de las anécdotas y alguna vez alguien que trabajó como vigilante dice que todo era un juego porque en la noche el encargado el jefe se ponía una especie de disfraz mandaba que fueran a realizar el rondín y allá los esperaba vestido de negro disfrazado con la máscara y con los trapos esos y pues ya era el susto el problema vino cuando nadie se vestía nadie se disfrazaba y les pasaban cosas incluyéndolo a él veían a una básicamente una sombra cerca del aviario ese es uno de ellos que les hablaba y pues no era el que se disfrazaba ni eran compañeros ni nada y por último una vez salimos de cabina íbamos en tercer anillo llegamos allá al parque nos paramos mis compañeros esa vez otra vez me pasó lo del en esa ocasión lo del micrófono ya no me pude bajar pero como se bajaron todos me dejaron en la unidad móvil ya no pude desatorarlo de donde estaba y decían que se veía una niña ahí atrás de ese árbol vamos a pensar como a 10 metros de la barda perimetral del parque y pues la veían cuando un vigilante ve que estábamos nosotros con la unidad móvil y que llegaron personas en carro de uno y de otro y se les va a hacer la roncha de personas o sea mucha gente se acerca al vigilante a ver que pasaba traía la lámpara y justo detrás del árbol ese ahí el árbol aquel que decían que estaba la niña detrás se le apagó la lámpara cuando pasó junto a ese árbol es cuando se le apagó si este te puedo contar otra rápido no claro claro que si mira ahorita estoy igual de seguridad estoy cuidando una institución un colegio ajá por el lado del parque méxico ya este tengo aquí en este servicio como 3 semanas la primera semana que estuve aquí estoy de turno nocturno ajá la primera semana que estuve aquí pues obvio no conoce uno bien el área y pues primero tienes que andar checando bien todo cómo está y ir conociendo poco a poco ya estaba allá como a la una de la mañana yo estaba aquí en la caseta y haz de cuenta que escuché una niña pero riéndose y se veían las pisadas pero como si anduviera descalza o sea no era zapato era cuando uno anda a descanso y camina sobre el piso entonces yo volteo estoy aquí en la caseta hacia la avenida yo volteo y se oye se oye cerca se oye cerca volteo volteo no se ve nada adentro adentro no tengo aquí a la vista lo que son el estacionamiento edificios y a un lado canchas y al frente pues lo que es la avenida volteo hasta hacia todos lados saco la lámpara y nada y la niña se sigue oyendo ya fue cuando dije no esto ya no no es de este mundo nada pues nada más me relajé igual me quedé aquí sentado este ya no se escuchó nada ya después no ya no escuché nada y bueno ya hasta ahorita ya no me ha vuelto a pasar eso pero pues se me hizo muy raro porque pues por aquí era en la madrugada carros pasaba uno que otro y pues te digo o sea tal tengo vista tengo vista y no pues no no había gente no no había nada entonces sí sí fue muy pues sí sí fue algo más este pues sí algo fuertecito no no nada solamente escuché escuché eso impresionante como es y eso fue digo no sé tengo tres semanas aquí en el servicio fue la primera semana que que estuve aquí ah o sea es reciente ajá sí 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 hace hace dos dos semanas eso eso fue lo que lo que escuché porque no no vi nada y bueno gracias a Dios que no vi nada porque nunca bueno nunca he visto nada pero solamente he escuchado este cosas así que pues no no son yo digo que no son de este mundo y nada más esas sombras que te digo que llegué a ver ahí en el en las vías del tren pero pues sí obviamente yo más que nada me enfocaba que fuera fuera gente verdad que anduviera ahí vivos tratando de hacer maldades que fueran vivos ajá exactamente sí como es oye pues muchísimas gracias bueno muchas gracias ya después luego tengo una que otra anécdota más que contarte ya después luego te las platicaré muy bien sale gracias sí muchas gracias con cuidado buenas noches gracias alguna historia del agropecuario de Trojes de Alonso del agropecuario hay una donde un vigilante ve que alguien ya se había metido en la noche que iba caminando para allá para allá van siguiéndolo se mete a una bodega él se acerca a la bodega y oh sorpresa la bodega estaba cerrada la cortina llave o sea no había modo de que entrara palabras más palabras menos es la anécdota que me compartieron y pues bueno les agradezco que me acompañen diciendo señor creador de todo cuanto existe te pido que le envíes luz y protección a mi hermano y por favor en este momento mencionan el nombre de la o de las personas que ustedes consideran lo requiere en esta noche yo les agradezco si me ayudan en esta petición de luz por Elena Franco Almanza Víctor Alejandro de Lira José Guzmán Ramírez José Horta la familia Hernández Padilla Santiago Castillo por Juan Montoya Molina Josefina Vázquez Silva Sandra Víctor Claudio Valeria Ríos Claudio y Valeria Ríos la familia Amador Robles y todas las peticiones que tengo notadas bajo mi mano izquierda te pido que alumbre su camino que retires al mal al enemigo que se esconde tras las sombras y con tu luz y con tu fuerza pensamos al mismo maligno que ha dañado mi alma mi cuerpo o mi espíritu terminamos con la petición de luz y con el horror de la noche de esta noche gracias por acompañarme los invito a la próxima y sin temor a equivocarme les digo mañana sin lugar a dudas será otro día nuestra vida es efímera y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto para los que han partido todo se vuelve el horror de la noche te esperamos en la próxima y el horror de la noche y la próxima Gracias por ver el video.